Hoy me he levantado mal De repente, hoy los astros que me dan el rumbo por seguir Se durmieron en su tarea, me abandonaron sin darse cuenta a nuestro beso Y por eso, hoy necesito verte para cambiar mi suerte Para que con tu cara me vistas de luz, que todo se me aclara cuando estás tú Hoy necesito verte para cambiar mi suerte Para que tú me sirvas de protección, que todo al lado tuyo siempre es mejor Quiero verte, necesito verte Hoy no sé qué cosa fue, si cuando desperté Me quedó la sombra de un mal sueño Y me hace falta un poco de tus besos Para echarla y olvidarla Hoy necesito verte Para cambiar mi suerte Para que con tu cara me vistas de luz, que todo se me aclara cuando estás tú Hoy necesito verte para cambiar mi suerte Para que tú me sirvas de protección, que todo al lado tuyo siempre es mejor Hoy necesito verte para cambiar mi suerte Hoy necesito verte para cambiar mi suerte Con tu cara me vistas de luz, que todo se me aclara cuando estás tú Hoy necesito verte para cambiar mi suerte Gracias le doy al señor porque en ti Yo vi lo que buscaba y al fin encontré Nena lista Nena lista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy necesito verte para cambiar mi suerte Necesito tu amor, necesito tu calor Necesito verte Hoy necesito verte para cambiar mi suerte Que tú me quieres y yo te quiero Juntos los dos Conquistamos el mundo entero Necesito Necesito verte para cambiar mi suerte Necesito verte para cambiar mi suerte Tu amor es diferente y por eso necesito, necesito verte Esta canción de amor es para decirte que eres mi adoración Gracias por ver el video